Cuando siento que estás lejos Es cuando más cerca tú estás de mí Mi mente fue la que me traicionó Pero mi alma siempre a ti te deseó Yo pensaba que tú eras un dios distante Pero no, no Tú siempre estás cerca y brindas esperanza Al alma angustiada que vive en desesperanza Tu amor nunca se aleja Mi vida la llevaste un otoño a primavera Siempre estás cerca, cerca, cerca Tú nunca te alejas, alejas, alejas Siempre estás cerca, cerca, cerca Tú nunca te alejas, no Tu reino está en el cielo a la distancia Pero lo dejas todo atrás y me acompañas No tienes por qué hacerlo Nada yo merezco tu amor ¿Quién puede comprenderlo? No existe una separación El velo con la cruz en dos se rasgó Siempre estás cerca, cerca, cerca Tú nunca te alejas, alejas, alejas Siempre estás cerca, cerca, cerca Tú nunca te alejas, no Aún en mi momento de dolor Cuando te tiré pa'l lado y preferí seguirlo yo Tu gracia me alcanzó y me arropó Tú nunca me dejaste Esto fue una persecución Y tú corrías, corrías atrás de mí Y yo seguía, seguía lejos de ti Pisando en falso, caminando en un desierto en vano Cuando se supone que estuviera agarrado de tus manos Y sé que lo hice mal So dame otra oportunidad En ti voy a confiar Quiero llegar a donde tú estás Si me caigo tengo a alguien que a mí me va a respaldar Tú nunca me vas a dejar Nunca, nunca, nunca me vas a dejar, no Y es que yo pensaba que te ibas Cuando me visitabas la tentación y yo caía Me creí mi propia mentira La distancia no existía Llega el cielo cuando el suelo tocaron mis dos rodillas De mí te acordaste, nunca me dejaste En mi peor momento viniste a quedarte Tú siempre estás cerca, cerca, cerca Tú nunca te alejas, nunca te alejas Tú siempre estás cerca, permaneces ahí Tú nunca te alejas, no, no Tú siempre estás cerca, cerca de mí, cerca de mí Tú nunca te alejas, no, 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 no Gracias.